Soy el doctor Octavius. Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado. O sea, no lo había olvidado. Es que... Llegaré enseguida. Ay, los retrasos empiezan a convertirse en la norma. Venga, Parker, tienes que esforzarte más. Ah, tiene razón. ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? ¡Un regalo del jefe! No, no, no. No, 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 no. Mira por dónde. La mitad de las torres ya están activas. Cuando Spidey Ball está al techo, contra viento y perea, el trabajo queda... No, 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 no. Nunca lo admitirá. Pero a la jefa le mola Spidey Ball. Su despreocupada indiferencia por el procedimiento es un soplo de aire fresco. Algún día, recapacitará. No pensaba que el día iba a ir así. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Recuerda que me daba miedo que mis hijos salieran a la calle. A mí también. Tengo algo que proponerte. Agentes, respondan. Tenemos un 10-10. Venta de narcóticos en curso. Necesitamos agentes en Central Park. Vaya. Es increíble que tengas delante al hombre que acabó con el sonfis. ¡Sin palabras! ¡Dios! ¡Vaya! Trapicheos y criminales. ¡Son como uña y carne! ¡Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos! ¡Aprastadlo! 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 ¡Ay, no! ¡No doy crédito! ¡Aprastadlo! ¡Aprastadlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un consejo. Gracias. 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 Gracias.